La música de mi país 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 Con el alma, con la vida Con el corazón he distecido Con el alma, con la vida Con el corazón he distecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y mamá se gritó con la mano, con la mano arriba Y dando la vuelta Moviendo la cintura A ver, a ver, cuidadito compadre Solo unirá, solo unirá y nos vamos ¡A los un granos! Yo soy, yo soy Marí y yo, Marí y yo Marí, Marí y yo, Marí y yo, Marí me Escogeo mi corazón, este amor equivocado Escoco mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor ya nada espero ni valor para olvidar De este amor ya nada espero ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó ¡Saludcito! Esto es para que nadie se quede sentado ¡Vamos bailando! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Maribuillo! 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 ¡Uh! ¡Dale guabrito! Piedrita blanca del río, piedrita blanca del río ¡Te llevo como un recuerdo! ¡Ay, Juanita! ¡Como ese río que corre! ¡Como ese río que corre! ¡Te vas llevando mi vida! ¡Ay, Juanita! ¡Ay, destino mío! ¡Ay, destino mío! ¡A dónde me llevas! ¡Ay, destino mío! ¡A dónde me llevas! Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya mi vida Por este camino me voy Por este camino me voy Hasta cuando se acabe ya mi vida En este mismo camino Ahí te espero y me grito No, 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 no No, no, no T BURP PRESED AT wyn. Gracias por ver el video.